El testimonio de un comerciante involucraría a la esposa de Jonathan Torres, quien lo había acompañado a uno de sus encuentros en medio del cambio del vehículo. Según el testigo, él le envió su ubicación a Jonathan Torres y le dice que iba con la hermana de la psicóloga, que era con ella con quien tenía que hablar porque el poder del levantamiento de prenda se lo iban a entregar a Sandra. También llegaron con un niño de dos o tres años. La señora Pilar me dijo que Adriana estaba fastidiada con tanta llamadera de Jonathan por los papeles y que entonces le había entregado un poder para realizarlo del levantamiento. Yo le digo que entonces me colaboren con eso, a lo que Jonathan me pide más plata. La fiscalía investiga los rastros en el lavadero y en las persianas de una habitación de la casa de Adriana. Asimismo, testigos afirman que Sandra Pinzón, hermana de la víctima, tenía conocimiento del negocio entre Jonathan y el vehículo de Adriana. Sin embargo, la familia de Pinzón dice que esta versión no es cierta porque él no conoce a Pilar. ¿Qué opina usted de este caso?